¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos visitando uno de los parques más populares aquí en Estados Unidos y este se llama Tixplak. Este parque al que estamos visitando hoy se encuentra en Gurney, pero como dato para ustedes les contamos que hay varios de estos parques en todo Estados Unidos. Si quieren saber cómo nos va en esta aventura, quédense hasta el final de este video. Les recordamos, mi nombre es Alexi. Y yo soy Paula. Y esto es Living the Night. Bueno, les contamos que en estos parques ustedes pueden adquirir la entrada por un día o normalmente la gente ya residente adquieren los Season Pass. Este Season Pass normalmente es para todo el año, pero pues por temas de clima normalmente el parque tiene parte de la primavera, el verano y el otoño abierto. Ya cuando se pone muy frío se cierran, pero esto quiere decir que con este Season Pass pueden venir cuantas veces quieran. Algunos de esos pass tienen más atributos, más beneficios, pero pues ya ahí va variando el costo. Como lo dice Alexi, depende pues el tiquete que ustedes adquieran, pues así es el precio. No les podemos dar precios exactos porque depende de la locación y también depende pues de cuál plan ustedes adquieran. Pero sí les podemos decir que el pase de un día cuesta solo 40 dólares aproximadamente. Un tip que les puede funcionar demasiado y que nosotros le hicimos fue comprar el Season Pass desde el año pasado. Lo compramos como a finales de octubre. Vinimos en octubre, pero estuvo muy frío. Hoy regresamos, entonces nos salió mucho más barato. Ya para los que van a comprar sobre la hora, ya están un poco más costosos, ya están en calidad del precio. Sobre todo estos Season Pass son más costosos ahorita en verano, pues porque es muy alta la demanda, entonces pues también obviamente aprovechan y suben los precios. También para que ustedes sepan, si quieren visitar este parque aquí en el estado de Illinois, o bueno, no sé, Chicago, es más cercano está este que es Boonee y también hay otro que está en Rockport que es como hora y media aquí en el agua, entonces pueden planear su viaje y pueden pasar un día muy chévere y muy extremo. Uno de los beneficios que tiene pues comprar el Season Pass es que puedes acceder pues al parque pues de atracciones, pero también al del, pues a los parques de agua. Esta es una muy buena opción para el verano, eso sí, son supremamente, ya no tuvimos la oportunidad de ir una vez, pero está muy chévere, se pasa muy divertido, es algo que vale la pena, o sea, nos gustó y creemos que por el costo no es grave pues lo que vale el Season Pass. También les contamos que no es solo un parque para adultos, también hay muchas atracciones pues para los más pequeños, entonces es un parque para la familia. Eso sí, vengan con mucha paciencia porque pues como les decimos, al menos acá solo hay dos parques, son muy llenos, también tienen la opción de comprar el Fast Pass, pero aquí como un dato si nos contamos que es muy costoso, casi igual de costoso que comprar el Season Pass y normalmente duran solo un día. Diría que más costoso que el Season Pass porque pues aquí les contamos más o menos, a nosotros nos costó el Season Pass el año pasado 120 dólares, el de los dos. Y hoy pues que decidimos venir, hoy estamos un viernes que no está tan lleno, pues decidimos comprar este como Fast Pass para pues evitarnos tantas filas y cada uno nos salió en 110, o sea pagamos 220 dólares solo por el Fast Pass. Obviamente uno dice que es demasiado dinero, pero teniendo en cuenta pues de que no venimos cada ocho días, de que no habíamos tenido la posibilidad de conocer todo el parque pues para sacar el mayor provecho al día. Decíamos de lo del pues el Fast Pass, o bueno aquí lo llaman Flash Pass, aquí normalmente encuentran como una facetica roja como esta que ustedes ven atrás, y ahí pues ustedes pueden adquirir su boleto y también les explican pues cómo funciona en la aplicación, entonces pues es una buena opción. que hemos visto que hay muchas temáticas, está una montaña rusa que es de Batman, otra de Joker, de Superman, todos con sus temáticas, sus colores, muy extremas, yo pienso que vale la pena, o sea a mí hasta el momento me ha gustado. A mí me ha gustado mucho, sí estoy bien nerviosa, pero me ha gustado. Hay que entregar, la película se suelta ahí, casi nunca abre los ojos, cuando se ven en la montaña rusa, pero ha estado bien. ¡Gracias! Y bueno, pues también les contamos que no necesitamos traer almuerzo, cosas así, porque aquí hay muchísimos restaurantes, hay pues donde puedes como hidratarte también, hay el tema de las maquinitas, pueden ganar pues muñequitas y bueno, esas cosas que hay en los parques de diversión. Como ustedes comprenderán y conocerán, por tratarse de un parque pues los costos son más altos, pero hay una opción, si ustedes les gusta mucho tomar gaseosa, es que les venden un carrito y por el season, les cobran 36 dólares o si quieren el día, solo pagan 20 dólares, les dan el envase, si ustedes pueden pasar y llenar de gaseosa o lo que quieran tomar, cuantos veces quieran durante su estadía. Y bueno, en relación al parking, les contamos que algunos de los season pass o pues también tienen etiquetes, incluyen pues el parking, de lo contrario, tienen que pagar unos módicos 35 dólares, solo por el parking cada visita, entonces pues sí creemos que está un poco costoso el parqueadero aquí. Eso sí es amplio, no se van a preocupar de parqueadero y si bien esto es de la ciudad de Chicago, la mejor manera para llegar acá es su Uber y pues ahí sí hay que alistar el bolsillo porque va a salir muy costoso, pero estamos hablando de más o menos una hora o más de una hora con tráfico para poder llegar acá. Un saludo especial a Renata y a su primo que les acabamos de distinguir, ella viene de vacaciones a los Estados Unidos, también les deseamos un saludo a todos los que nos están siguiendo y si no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a que se suscriban y le den click a la campana para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. También tenemos redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Living the Nards. Y bueno mi gente, hemos llegado al final de este video, esperamos esta información les haya sido muy útil para cuando visiten estos parques. Vale mucho la pena venir, se pasa un tiempo muy divertido, no sé, a mí me ha gustado mucho de la experiencia, mejor así en verano, no sufrimos como la vez pasada, pero bueno están súper invitados para que vengan y disfruten de este parque. Bueno mi gente, nos despedimos y nos vemos en un próximo video, por lo pronto seguiremos disfrutando de este parque. Bendiciones a todos.